Cualquiera que pueda durar 10 segundos en la posición de planchas puede poner en práctica la técnica la cual fortalecerá de tal manera su cuerpo que podrá en poco tiempo hacer sus primeras flexiones y luego levantar a una persona sobre su espalda, así como me pueden observar en el video. Esta técnica es para todo tipo de personas, principiantes o avanzados. Los principiantes lograrán dominar una excelente técnica y los avanzados podrán pasar a un mayor nivel. Ahora demos inicio a la rutina. Ponte en posición de plancha con los brazos extendidos y los codos bloqueados. Luego procede a tomar la posición de plancha tradicional. Vuelves y tomas la posición inicial y así repite ese procedimiento hasta alcanzar tu máximo en repeticiones. Procura siempre trabajar levantándote con un mismo brazo para que lo trabajes de forma aislada y en la siguiente serie utilizas el otro brazo para que los dos sean fortalecidos de igual manera. Gracias. Gracias. Luego que domines esta técnica, puedes comenzar a hacer tus primeras flexiones sin ningún problema. Y para que logres ganar una gran fuerza y resistencia, te recomiendo hagas las flexiones y las combines con un descanso activo en planchas, así como me puedes observar en el video. Haces 5 repeticiones y descansas 10 segundos en posición de plancha y así repites hasta lograr fortalecerte de tal manera que ya puedas comenzar a usar peso sobre tu espalda. Puedes comenzar con un maletín cargado de algunos libros hasta llegar al nivel de poder levantar a una persona de más de 50 kilos. Gracias. 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 Gracias.